Realizaremos entonces la figura del tulipán, esta figura de origami la podemos realizar con dos piezas, dos cuadrados de distintos tamaños, uno en este caso de 12x12 y el otro de 7x7, pasaremos entonces a realizar la primera parte en la cual vamos a realizar la flor del tulipán, esa flor del tulipán vamos a iniciar primero con un doblez juntando dos esquinas, esas dos esquinas las vamos a juntar y afianzaremos el doblez, luego de afianzado el doblez volveremos al inicio y realizaremos el mismo procedimiento con las otras dos esquinas, ahora luego de afianzar el doblez, proseguiremos al segundo paso, el segundo paso sería sobre esta misma línea, juntar una esquina y no cerrarla del todo sino simplemente dejarla abierta para así conformar una de las aristas que tendrá la figura, de igual forma seguiremos realizando entonces el mismo procedimiento en el otro lado realizando una figura casi simétrica de un lado al otro, afianzaremos los doblez y para darle vida a la parte de la flor vamos a simplemente doblar un poco en la parte de atrás estas esquinas, primero una, luego la otra, muy bien, luego de realizado este paso seguiremos con el tallo de la flor, el tallo de la flor vamos a realizar el primer paso de la misma manera que realizamos la flor, juntaremos una de las aristas, una de las esquinas con la otra y afianzaremos el doblez, volvemos al inicio y y ahora el siguiente paso es llevar una de estas esquinas al medio, sobre la línea del medio, seguir esa línea y afianzar el doblez, tratemos de que nos quede sobre la esquina, para eso necesitamos cortar bien el papel, ahora seguiremos con el otro lado, con el otro lado realizaremos el mismo paso, afianzamos el doblez, tenemos esta figura, sobre esta figura, en la parte superior también realizaremos el mismo procedimiento, llevaremos las esquinas hasta el medio, sobre la línea, luego de finalizar este paso, realizaremos lo mismo, con el otro lado, teniendo como final esta figura, luego de tener esta figura, vamos a realizar el mismo procedimiento, doblando estas dos esquinas que tenemos en los lados, hacia la línea del medio, llevando entonces así, la parte más delgada, en la parte superior, y repetiremos el mismo paso con el otro lado, obteniendo esta figura como resultado, la idea es que nos quede muy bien el doblez, para que la flor tome vida, muy bien, al final tendremos esta figura, y ya para finalizar con el cuerpo de la flor, llevaremos esta esquina con la otra, afianzamos el doblez, y para finalizar, doblaremos esta parte, así ya tendríamos el cuerpo por completo de la flor, solamente, faltarían darle unos breves detalles, a los dobles, acá en la parte superior, y acá en la parte inferior, para que nos quede separado, muy bien, volvemos a la flor, en la parte inferior, donde va a ir el tallo, abrimos un poco, y cortamos con unas tijeras, la punta que nos quede, y finalmente, introducimos, tallo, de la flor, y ya tendremos nuestro tulipán, y ya tendremos, cuando va a ir el cuello, saluda, pues ya tendremos losing el cobre, que viene también, y a ustedes no le, pero que creara en Corporación, así tendremos lo que ya tendremos mañana,